Y va a ser de sentir las solas banderas Y se va a convertir en la única estrella Y a que no solo cierre que yo pedí Con las palabras relleno de esperanza Y me dejo en que no es de acusar Y va a ser de sentir las solas banderas ¡Gracias! ¡Gracias!